La nómina electrónica es un nuevo medio para el pago de las pensiones de la seguridad social que sustituye la chequera y que se mantendrá vigente hasta que pueda extenderse el uso de la tarjeta magnética. La novedad se hizo efectiva el 12 de agosto pasado, cuando comenzó el pago en las casas de cambio y unidades de correo locales. En tanto, los bancos se iniciaron el 17 del propio mes. Más de 43.000 pensionados en la provincia reciben el cobro por la nómina electrónica. Inicialmente se produjeron numerosas quejas e insatisfacciones debido al desconocimiento sobre el lugar donde debían acudir para recibir el dinero. Tres meses después de la implementación, las opiniones resultan positivas. Es más cómodo porque yo puedo cobrar la sucursal de mi barrio. Yo no tengo que ir a ningún lado a cobrar mi dinero. Yo tengo un hermano que es el que hizo freno. Nosotros tenemos un cobro de chequera, en este caso mi hija. Y fue al banco, cuando le dieron el cobro, le dijeron, no, ya para el que viene tienes que ir al INAP. Para que vean contigo ahí, porque ahora vienen nuevos mecanismos, ¿no? Una nómina electrónica. Creo que es muy bueno. Inclusive le da hasta ahorros al país porque no hay que invertir tanto en papel, en documentos, ¿entiendes? Y entonces ya lo único que tiene que hacer es llevar su carnet de identidad y el poder ya. Y así lo tiene reflejado. Hoy es mínimo las inquietudes que han surgido por este cobro, por este sistema. Es importante señalar a todos los beneficiarios de la seguridad social que no deben dejar ningún mes atrasado para cobrar. O sea que tienen que estar cobrando en la mensualidad que se está pagando. Y eso entonces, si el pensionado no cobra y decide acumular, puede ocasionar molestias porque entonces sí tienen que venir las instituciones nuestras a efectuar. La solicitud para poder cobrar la mensualidad de dejadas de cobrar por otro medio que es por un pago provisional. Y entonces ocasionaría más trámites a los beneficiarios de la seguridad social. De esta forma, la nómina electrónica permite emigrar de anticuadas chequeras y engorrosos cobros a las adelantadas vías digitales. Aliena Armas Enríquez, Notisur.